Hola muchachos, aquí comenzamos el making of del último videoclip de Grupo Los Z Así que acompáñenme, no se pierdan ningún detalle Con el Joaco en la cámara, Nicole de la promo, se viene, Grupo Los Z Este es el making of del último videoclip de Grupo Los Z Y quiero presentárselos, aquí está Los Z ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Somos el Grupo Los Z Estamos acá tempranito, vamos a empezar a filmar el video nuevo de Mi Corazón Me Dijo El nuevo single que va a estar próximamente en toda la radio Con todo el cariño, con todo el amor, entregándoselo a ustedes, a la gente que escucha nuestra música Y sobre todo a las mujeres Si viene, atento, atento, atento Estamos camaritas, síganme, síganme, síganme Enrique Enriquez, la guitarra En Soul TV Los Z Dina Nico CTM De la promo Este es el Grupo Los Z Yeah Bien chicos, seguimos en este making of de Grupo Los Z con su último single, que va a sonar en todas las radios Que se llama Mi Corazón Me Dijo En este momento tengo dos artistas que participan en esta canción Y queremos conocerles un poquitito más En este momento lo encuentro con Kike Enriquez Hola Y quisiéramos hacerle una pregunta ¿Cómo llegaste al Grupo Los Z? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Con el Grupo Los Z ha sido genial trabajar con ellos Hemos trabajado varios temas Y no, muy cómodos, simpáticos los chicos Y encantado Muy bien con ellos Lo llevo muy bien Bueno y aquí estamos con R. Prado El maestro del teclado Maestro, ¿Cuál ha sido tu experiencia en el Grupo Los Z? Muy bueno, muy bueno haber llegado a compartir con los chicos Haber toqueado este maravilloso instrumento, lo que es el piano Y muy buena onda Le deseo a los chicos Por su buena música Gracias Y aquí tenemos a Sammy también Sammy, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado en estos instantes que hemos estado haciendo? Mi Corazón Me Dijo Tu nuevo single del Grupo Los Z Bien hermano, bien, bien Estamos contentos Aparte, ¿qué mejor? Con los grandes músicos Kike Enriquez y la guitarra En magas de retrato Me compara actuando Nico de la promo Starts of the Music Así que detrás de cámara Joaquín hermano Sabe bacán apoyando todo el trato Así que se viene hermano perfecto Se viene tremendo Se viene tremendo Así que síganos a compañeros de este mes que no Porque estos son pinceladas de lo que sigue Así que no te cantes Ahora sí que yo Vamos a comer Vamos Seguimos en este making of En todas las radios del país Así que esperenlo Tienen un trabajo lleno de amor Lleno de cariño para todos ustedes Trabajando como siempre Con hartas ganas Con harto coraje Con harto flow Con harto amor para todos ustedes No sabes como me gustas cuando me mimes baby 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 Elevas mis sentidos Cuando salen Estasis baby Estasis baby Estasis baby Ya no espero Estaba bastante entretenida Esta oportunidad de hacer esta actividad Y de grabar un videoclip Y si puedo aportar en algo Entretenido La verdad que me gusta Lo mio el canto Pero si me hacen actuar un ratito No tengo ningún problema La verdad que Me gusta Me gusta esta actividad ¿Podríamos decir que es tu primera vez? Si Podríamos decir que si Ya chicos continuamos en este making of Mi corazón me dijo Set the music Mi corazón me dijo Solo quiero que tu sepas Que me quemas Cuando te veo pasar Seguimos en este making of De Grupo Los Z Con su tema Mi corazón me dijo Y esto continúa Así que estamos con otro de sus protagonistas Dina el gigante Hola ¿Cómo estás Dina? Bien, bien, bien Adiós ¿Cómo estáis sentidos? Acá me siento cómodo Pobre parroquí de mi amigo El de la promo CTM El CTM Y tiene la Z en la casa Seguimos acá grabando Parte de lo que va a ser nuestro clip Mi corazón me dijo Estamos con R&D Con Roddy Con todo el elenco De las chiquillas que van a colaborar Con mi amigo personal Nico Que va a ser acá Parte fundamental del video Así que queremos agradecer A la gente que está en la cámara La cámara La maquilladora Los amigos Y seguimos acá en la casa Original set That you know Lo que va a ser nuestro clip Ahí bailando con Parte de la promoción De matinales Villa del Mar El grupo Los Z ¡Bravo! ¡Bravo! Moja Latina Apréndase Sortrándase Bebé Moja Latina Apréndase Mi Morena Apréndarse Soy de lo madre Venga a sepa bailar Moja Latina Apréndase Margarina Apréndase Soy de lo madre Venga a sepa bailar Yeah! Baila 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 Los latinos Baila Bailan Baila conmigo, vengan a bailar Baila, baila, siéntelo lento Si me quieres, déjate llevar Si es difícil, supa, pole play, que seguimos hasta que amanezca Que la noche empezó, lo malo se olvidó, vacilando alejo mis penas Díselo, la latina sube, grande arriba te lleva a las nubes Déjalo todo... Ya chicos, estamos llegando al final de este making of Grabando el video de Grupo Los Z Mi corazón me dijo del último single que saca este grupo Y tenemos al equipo técnico y tenemos también a los actores principales de este video Por favor, si tú puedes enfocar a la cámara, tenemos al director del video Roy, por favor, Roy ¿Cómo están? Todo bien, gracias por la posibilidad de trabajar con el Grupo Los Z Grupo que de verdad está dando mucho que hablar Así que gracias por la oportunidad, se generó un super bonito grupo de trabajo Acá con el John y la CAR y que se ve toda la gente que participó Así que nada, disfruten de esto que se llene fuerte con el proceso En vez de que tenemos parte del equipo de... bueno, la mano derecha del director Tenemos a la iluminación y tenemos a Fernando Fernando, ¿cómo te sentiste hoy? Súper bien, todo súper bien los chiquillos, muy buena onda Esperemos que el video salga perfecto Así que... bueno, eso Toda la buena onda Toda la buena onda Y seguimos también con una preciosura, encanto, belleza Y yo creo que todos ustedes que van a ver este video se van a encantar Aquí tengo a mí a la CARI La que es principal, un aplauso para ella Cari, ¿cómo te sentiste con este video que hicimos hoy día con este tema del Grupo Los Z? Bueno, para mí siempre es un agrado trabajar con los chicos del Grupo Los Z Este ya es mi segundo trabajo con ellos Y la verdad es que es súper cómodo, genial El equipo que se forma, la forma de trabajar, en fin, el director, todo excelente Entonces me encanta Bien, toda la suerte y las buenas vibras para ustedes, que les vaya súper Y gracias a todos en general por el trabajo que hemos hecho hoy Bien chiquillos, entonces nos vemos en este MAKING OFF Y a mí también me gustó mucho porque es la primera vez que actuó Pero pienso que me salió bien O sea, a criterio de ustedes, lo dejamos a criterio de ustedes Así que terminamos en este MAKING OFF Agradeciendo al Grupo Los Z En la cámara a Joaquín Aravena, mi partner en Radio Bacanes Así que ahí nos estamos viendo Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Suscríbete!